Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a reaccionar ahora mismo a la nueva sesión del Bizarrap con Duki Lleva 700.000 visitas en 8 minutos, casi 100.000 visitas en minuto Es una fumada y me hace especial ilusión reaccionar al Duki porque una vez en la velada Esto no es coña, fui a ver la velada y ya sabéis que Duki actúa allí Y resulta que iba al baño a echar un meo, vale, en plan iba ahí a mear un poquito y de repente coge Y sale el Duco del baño, él y su seguridad Y yo así le digo, yey, y me dice, hey guacho, algo así me dijo, y yo así Vamos a reaccionar a la nueva canción de Bizarrap por Duco 300.000 likes en 9 minutos Vamos Pinta de malote tiene el Duco, eh Quinto es calor Me gusta el flow Tiene que romper 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 De la vida mi gente es humilde sabe de familia no te va a negar un plato de comida al estadio de la Y el rapeito Y la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha mi grupo a la izquierda De tiburón y yo solo que muerda No voy a frenar mientras tengo Wuuuuhu 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 Wuuuuh Wuuuhu Wuuuh Wuuuuh Ahí se ha ganado a Argentina ya, más aún Oh, Dios Me mola, me mola, me mola, me mola Dejadme vuestras impresiones, gente, abajo en los comentarios Un puto ocurrante, ¿eh? Como dice en la canción Uh Temón, temón, temón Ahora es momento realmente de... Quiero poner la canción otra vez, a ver si tiene subtítulos Ojalá que sí, y ver la letra, chicos Vamos a ver la letra otra vez Ojalá haya subtítulos ahora, tío A ver si están... Es que ya es... No sé si estará hecho, ¿eh? Desde el principio, chicos Sí, sí están, sí están, sí están Vale, aquí vamos a pillar más las barras, ¿sabes? En plan, más las referencias y todo Vamos a subirlo Esta parte me flipa, tío Es como muy triste, como... Viendo tu recorrido, ¿sabes? Que has luchado por lo tuyo Me parece la polla, tío No hayas escuchado eso Y sin ello pistea Ya te llenamos el estadio Esta parte me mola mucho Más incluso que el rapeo, gente Me gusta más incluso que el rapeo, tío Pero no es el caso De sola a sola entrenando los flu Mejorando las barras Dejando la vida Doy paso gigante Eh, 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 eh Yo, 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 yo Mira Qué guapa está, tío Mis palabras son pa' que la traguen Para que la escuchen No pa' que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo Cada uno se acuerda Esa cuerda La vida me pegó de frente Igual me levanté Las cuerdas Esa mierda Si no ha quedado claro La parte que más me gusta a mí Es esta Este flow, tío Así como tristón Pero en plan como De yo llegué aquí, ¿sabes? Que ahora he enfadado Duco, cabrón Estaba muy enfadado Y bueno, yo tengo talento Sé que bien vestido Y te robé el evento Lo saco del área Me creo Yo, yo, yo Ah, esta es increíble Eh, le doy Para ser apedecido Escucho Le puedo meter un Siete, ocho, gente Un siete, ocho Fácil, eh Yo no le diría suerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Me mola, me mola Me mola, me mola, me mola, me mola Me mola, me mola, me mola, me mola Gente, espero que os haya gustado el vídeo Si es así Deja un pedazo de me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos Mañana con otro vídeo Que no será un reaccionando A Duki, obviamente Pero bueno Algo nos inventaremos Hace por estar ahí Chao, chao Me fui para la calle Metido en el rap Y dejé los estudios Y encontré el sentido En mi vida Cuando me metí En un estudio Y pegué mi primera canción Y aunque no tenía plata También que...